Muy buenas noches, faltan solo segundos para las 10 y hasta ahora miles de chilenos, políticos de todas las tendencias despiden a Gladys Marín desde este lugar, el ex congreso nacional. Una despedida multitudinaria, transversal para una mujer, para una luchadora social, para quien en vida generó encontradas reacciones, pero que hoy es reconocida por su pasión, por la fuerza de sus ideas, cómo las defendió, por su consecuencia, por su entrega. Siempre coqueta y en tacos altos, encabezó desde la clandestinidad la más férrea resistencia al régimen militar. Fue así como en el camino fue ganando amigos, pero también opositores. Vamos a conocer en el siguiente reportaje la trayectoria de esta niña campechana de Curepto, que hoy genera el reconocimiento de tantos y además su última entrevista que diera a un medio de comunicación. Este es el reportaje preparado por la periodista Jimena Planella. ¿A qué lado están, por favor? ¿A quién están dependientes? A este dirigente, lo toman y lo golpean. Y golpean a la buena manera, quien fue la compañera de Manuel Guerrero, a quienes otros carabineros degollaron en su tiempo. ¿Qué es lo que se cree? Unos crematorios instalaron en este país. Se baja del avión, camina por sus propios pies. Es una vergüenza. El gobierno Piquerin son unos conchas de su madre, díganlo en todo el país, cobardes. Si tomas conciencia de que la vida es un minuto, un segundo, ¿para qué la soberbia? ¿Para qué la vanidad? ¿De qué te sirve? De nada. Refleja sus años por primera vez, esos 63 jamás aparentados. Su figura ya no calza con el personaje. Indolente la traición, a veces la memoria. Solapado comenzaba su trance, se encamina a su segunda operación. Nadie lo sabía, acechaba el desenlace. Como nunca, sin maquillaje, comparte su vida. Se muestra fuerte y entera, como siempre. Esta es la última entrevista de Gladys Marín. En el país había una revolución. Y eso es bueno, es una revolución, no es una cosa mala. Una revolución solo es un cambio profundo. Para que las cosas se den vuelta. Si nosotros eso nunca lo negamos, queríamos que las cosas se dieran vuelta. Para que la gente que no había tenido nada, o muy poco, pudiera tener lo mínimo para vivir y entregarle lo que es justo para el ser humano. Inexorable el repaso de sus archivos enrostra las diferencias más obvias. Pero los avatares de su cáncer no pueden con su perentorio juicio histórico. Una sola vez se cruza con Augusto Pinochet en la moneda. Aún nada lo delata. Que era un hombre militar leal. Y que daba, pero hacía todas las muestras, todos los días, como quien está rezando, de la lealtad más absoluta al presidente Allende. O sea, ya el primer rasgo estaba claro, la hipocresía absoluta. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumple el mandato que el pueblo me diera. Reflexiva repasa y avanza con la historia. Tambaleaba la propuesta de la unidad popular. Hasta con piedras en la defensa del gobierno, dice Luis Corbalán. Ella lo creía. Enviaré un proyecto de ley para llamar a un pleito para que el pueblo se perluste. Había que movilizarse a salir a la calle para parar los intentos de golpe. Porque ya se oía hablar del golpe. Es decir, estaba en el aire y que había una compilación de gran vuelo. Entonces ella llamaba a eso. Repito, su discurso en cuanto al contenido no era distinto. Lo que pasa es que la forma, la pasión con la cual ella hablaba. Supuraba la peor de las pócimas. Gladys recuerda el escenario. Enfrentamientos en la constante provocación de patria y libertad. El desabastecimiento. Y el irresponsable llamado incendiario de las direcciones de la UP. El 10 de septiembre, la comisión política del partido se reúne en la embajada de Bulgaria. Yo quedo en ese espanto de que habíamos sido educados para dar la vida para el gobierno de la República Popular. Salir a las calles para defender el gobierno de Allende como fuera. Y de repente me encuentro con esa orden de partido que me crea la contradicción más grande de mi vida. Hay gente que ya está como... Quizá es muy fuerte decirlo así, pero abandonando las naves, pero yo creo que así era. Y simplemente resignarse a que viniera otra salida. Aceptar esa salida, que no era la salida evolucionaria que nosotros habíamos propiciado. Caldeado comienza aquí el 11 de septiembre. Por paradoja está recién llegada de un viaje por la paz y la amistad. Es una mañana tensa y agria. Controlable aún para ella. Intacta su lealtad con el presidente y su quimera. Su marido parte al trabajo. Los chicos al liceo. Gladys al comité central del partido. Y esa voz terrible, Pinochet ordenando bombardear la moneda y todo, era como que tú no lo creías. Entonces, tú ves surgir como a un tipo, a un personaje, que te estaba jugando un papel al lado del gobierno de Allende, que te clava la puñalada más grande de la traición. Pero en ese minuto, Alonso, eran tantas cosas las que se te agolpaban en tu cabeza y en tu corazón, que no tenías tan poco tiempo para el análisis de la persona, sino que veías esa cosa horrorosa encabezada por Pinochet. Entre tanto, se siguen disparando. Hasta que no salgan con bandera blanca, se le van a salir disparando. Y hay baraca hasta el final. Y no se vaya el incendio. Yo no lograba darme cuenta todavía. ¿Para qué te voy a mentir? Estaba la gente esperando las noticias. Todos esperaban. Pero nadie sabíamos nada de lo que pasaba. Eso es lo que fue un crimen. De que no se haya alertado, alertado a los trabajadores. ¿Quiénes vuelven a sufrir? Los trabajadores. ¿Quiénes son sacrificados? Los trabajadores. Y en eso, a lo menos, yo no digo que sea bien claro eso, pero a lo menos hay una responsabilidad de la parte dirigente de la Unidad Popular. Las personas más adelante nombradas que podrán entregarse voluntariamente hasta las 16.30 horas de hoy. Escuchamos en la radio el nombre de mi madre. Incluso en un momento, por temor, lloramos un poco. Pero en un ambiente que uno no podía percatarse qué es lo que era realmente el contexto general y qué es lo que venía. Uno, yo creo, que se atemorizaba más por la preocupación de los adultos, de las caras de los adultos, los silencios. Es que mucha convicción entre ellos, tratar de que nosotros no nos percatáramos de la situación. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile su destino superará otros hombres este momento gris y amargo, donde la tarde no estén de un problema. Nosotros tenemos que reconocer eso. Nosotros fuimos absolutamente, pero... No sé qué palabra decir, pero infantiles, que no nos dimos cuenta que aquí estábamos contra la contrarrevolución, que se iban a lanzar con toda la fuerza contra nosotros, que estábamos absolutamente también, pero... indefensos, indefensos. Clávis es la última dirigente comunista escuchada por Radio Magallanes. Un llamado a resistir. Un llamamiento que aglutina la memoria en minutos estremecedores. En segundos se resume su existencia. El presidente muerto y ella la tercera de cuatro hermanas. Para Gladys Allende es un marxista de verdad. La diputada más joven de la historia. Dos veces elegida por alta votación. Su padre un campesino y mujeriego. Mi padre y mamá hizo la siguiente gracia. Nosotras las cuatro mujeres nos llamamos. Silvia la mayor, Nancy la... Gladys yo soy la tercera y Sonia la menor. Mi padre repite los nombres, oye. Así que me encuentro Gladys Marín, Sonia Marín, Silvia Marín. Oye, y dicen que es uno de los que tuvo más hijos en Chile. Como cuarenta y tantos hijos. La militancia desde 1958. Su entrega ilimitada por la revolución. El despegue de sus pasiones. Como se va convirtiendo en un verdadero líder de la juventud. Y además un líder muy combativo. Eso, muy combativo. Participaba en las tomas de terreno. Iba a las tomas de terreno. Entonces, naturalmente era muy popular. Tenía mucho respaldo. La vida en mi suspiro. Las marchas contra Vietnam. La infancia en Curepto. Su matrimonio citroneta. Su llanto por las penas familiares. En Cartagena, la luna de miel. Una mujer que ya muy joven estaba decidida. Sus culpables protestas. El genio siempre resuelto. Ella para defender a una de las personas que estaban detenidas. Ella ya era diputada, digamos, en esa época. Se saca su zapato. Un zapato tipo taco de aguja. Y con el taco le empieza a pegar al carabinero. Llega a la casa. Pasaba las 10 de la noche. Con un solo zapato. Entonces, desde esa época, yo me recuerdo de la época de las protestas. Que ella siempre estaba metida ahí en la primera línea. Su abuela la recibe al nacer el 16 de julio de 1941. Y ahí está. A los 32 años, Gladys Vanin Milie ya es parte del recuento nacional. Enfrenta lo impensable. La peor de sus historias. Desde ese día, Confidencia, jamás vuelve a llorar. Llamé a defender a los trabajadores. Me acuerdo que esa fue la cosa más fuerte, la idea más fuerte. Salir a defender a los trabajadores. No dejar que se martirizaran. Y seguir organizados. Eso es lo primero que salió. Pero ya después ya todo era una nebulosa. Tú ya no tenías claro. Invaluables más que nunca. Cada una de sus palabras. Tras esta entrevista, Gladys se aleja presurosa de los amigos. Ya está solo para los suyos. No puede caminar. Tiene que estar acostada o sentada. Y además tiene dificultades para hablar. Caen una inmovilidad y un silencio obligados y perentorios. Algo similar, aunque con distancia, a lo que afronta ese 11 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que deseaba? Tras su discurso por la radio. Vacía la casa familiar. Sus hijos al cuidado de los abuelos paternos. Apenas tienen edad para entender. Hay tiempo para consejos. Para explicaciones. Para abrazos. No hubo tregua para una despedida. Y ahí ya cambia nuestra vida. Se transforma en que tú ya no tienes más a tus padres. Se transforma en que tú ya no tienes más a tus humildades. Es que viven diariamente contigo. Tú ya no viste más a esa gente. Hasta después de muchos, muchos años. Algunos no los hemos podido ver más. Ni nadie los ha podido ver. Porque son detenidos desaparecidos. Nosotros preferíamos no estar con ellos. Estar alejados de ellos. Pero saber que ellos estaban, digamos, seguros. O no corría en peligro su pío. Gladys solo volverá a ser vista y escuchada por un selecto grupo de hierro. Pasarán cinco años antes de que regresara a Chile. Nunca más será la misma. Asumió la gravedad de las cosas que se estaban viviendo. Ahogaba con mucho más fuerza por... Que las cosas se hicieran disciplinadamente como se habían acordado. No concedernos tanta libertad. Lo hago, no lo hago. Voy, no voy. Si te dicen, mire, no te pongas allí. Es muy expuesto. No, ¿qué va a pasar? Yo me pongo allí nomás. No. No me pongo allí. Como más dura en cierto aspecto, porque la exigencia, así lo pedían. Y con demasiada exigencia, para ella misma y para los demás. Las penas, digamos, los temores, igual a ella le van marcando, van estigmatizando su forma de ser. Probablemente antes era mucho más alegre que de lo que iba a hacer ahora. Nunca pensaba en la vida. Pero vivir lo que a ella le tocó vivir. En condiciones de una clandestinidad muy dura. Vivir también la pérdida de seres queridos. Uno tras otro. No solo su marido, mi padre. Tiene muchos amigos. Que te da una vida. A ser de cierta forma introvertido. Crearte tal vez una coraza. Como un mecanismo para que no te afecten tantas las cosas. Quizá ahí están las bases para la caricatura sobre Gladys. Que sus hijos sienten antojadiza que tanto detestan. Que es una extremista. Que es una fanática. ¿Es fanática? No. No, yo no creo que es fanatismo. Porque yo creo que no se puede asimilar el fanatismo con la coherencia política. Con la consecuencia. Yo creo que son dos cosas distintas. Ella jamás va a llevar como dirigente de una colectividad política a la muerte. A su gente por una idea. Pero el escudo secretéan solo se repliega a ratos en la intimidad de la familia. Tanto que hasta su hijo mayor. Ahonda en la vida de su madre por su propia biografía. Enterarme por leerlo y no que alguna vez me lo haya dicho. Yo creo que tal vez a ella no le gusta verse débil antes de la mamá. Tal vez en ese momento se podría haber quebrado emocionalmente. Y tal vez ella no evita este tipo de situaciones. Herencia compartida, pero tendrían que pasar 14 años para que sus niños descubran estos cambios. Y un cáncer para volver a ser familia. Todo oscurece otra vez en septiembre. Gladys ve y conduce mal. Está cansada. Nada extraño para el resto por el vértigo permanente de su agenda. Por el peso de sus vivencias. Y me decía, Manuel, ¿qué crees que nos va a pasar? No estamos. Y yo para alargarla un poco le decía, nos van a poner una bomba y nos van a hacer volar. Nos van a pegar un embarazo pero primero van a asegurarse al chofer. Yo le iba a manejar, no te preocupes. Pero eran cosas que lo he hecho pero que era nuestra realidad también, ¿no? Pero nunca pensamos en una enfermedad. Nunca pensamos en una cosa esta. Nunca. Recién ahora la memoria permite dilucidar pistas que parecen indescifrables. Es el 2003. Álvaro es el primero de sus hijos en recibir el diagnóstico. Nada de estrés ni agotamiento físico. Gladys tiene un tumor. ¿Qué pensaste? Que ojalá sea un maligno. Eso es lo que pasa. Que ojalá no sea un maligno, que sea un benigno y que se le pueda sacar rápidamente. Y ese un maligno ojalá sea el menos maligno. Y no el más malo. Una antigua y pasajera conversación lo sostiene. Esa vez Gladys solo dijo que jamás se entregaría ante una enfermedad terminal. Pero sin entender cómo, ahí estaban otra vez. Frente a un glioblastoma multiforme. Un tumor incurable. Difícil enfrentarla. Ella que es muy aguda, dice... Díganme, quiero que sepan que yo voy a hacer todo, absolutamente todo, lo que mi capacidad y mi energía dé para contribuir a resolver esto. Pero es muy fuerte. Ahí uno incluso se emociona porque hay que resistir algo que tú ves en la mirada, en los ojos. O que te quiere sacar algo y te dicen, no sé, confío en ti, dime la verdad. Pensando en... Tiene que ser Gladys. Digamos que se ha entregado toda la vida porque otros siguen viviendo hasta los 80 años. Algunos que lo declaran loco para que no pague sus crímenes. Pero ¿por qué Gladys? Que tenía tanto que entregar. Conmocionado el partido y su familia, Gladys tiene que saber, y como es ella, aseguran saberlo todo. Descartada cualquier cirugía por los médicos chilenos. Yo no tengo que estar preparada, pero lo recibo en forma tan serena, que es lo que me ayudó muchísimo. Ella me dice, ¿y cómo vamos a salir de esta pelota, Marta? Como siempre le dije yo, luchando, toda tu vida ha sido así, Gladys nos vamos a ayudar, vamos a salir de una más. Esta es una más que nos pone el destino. Sintiendo la serenidad porque tú, te insisto, eso que te sientes con mucha otra gente. Rodeada de mucha gente. Eso es lo que te salva. Así fue incluso en sus años más duros. El 11 de septiembre, Gladys está a tres cuadras de La Moneda y se niega a abandonar la sede del Comité Central. Jamás cree que está en peligro, pero deben trasladarse a la sede.